¡Hey! ¿Qué tal chinchanes? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V con tucu tucu tucu! ¿Por qué empieza con el tucu tucu tucu? Es que no sabía que ibas a grabar, entonces ando muy cantante hoy, muy cantor. Pero sigue cantando. Estaba ahí con el tucu 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 tucu. Level Asian del señor Sorbetero. ¿Sorbetero? Acá en Chile cuando uno dice sorbete, es cuando uno hace así, mira. Cuando uno no se suena y anda con los mocos colgando, uno dice, esta anda sorbeteando. Ya entiendo. Acá es sorbete, es un sorbete. Un sorbete, acá es un sorbete. ¿Sí me entienden? Bueno, puede ser que en otra parte de Chile no signifique lo mismo. Pero ella también conoce lo que es un sorbete, ¿verdad? No sé, yo cuando escucho que dicen sorbetear significa hacer con la nariz, así. Pero ¿al pipote no le dicen sorbete? ¿Al qué? Al, 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 aiii, uh, uh. ¿Cómo se llama? Es que no sé cómo le dicen. Pipeta, pipeta, pipeta. ¿Qué es la pipeta? Un sorbete pues, con lo que tú tomas el líquido. ¿Bombilla? Acá bombilla es un foco Acá una bombilla es un foco Es que parece que en otros países a la bombilla le dicen pajilla o no Ah también, bueno, al sorbete sí le dicen pajilla Y a lo que tú haces por las noches y por las mañanas también le dicen pajilla Esos 24-7 todos los días No, no me la pasé El creador no se llama sorbetero, se llama sorbeteiro Es un nombre brasileño Por eso te dije sorbeteiro, tú dijiste sorbetero No sé, es sorbeteiro Bueno, el señor que creó la carrera Obvio, pues tiene que ser el señor que creó la carrera O también puede ser una señora, uno no sabe No, es señor, es joven Podercito No, me volví a caer al final, no puede ser Está complicado, está complicado Te lo pasaste Ay, ay, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé Me lo pasé, Chris Ojalá que no esté tan difícil la carrera Para que tenga un fin Y no nos tengamos que salir como en todas las demás que hemos jugado Nada, mentira Oye, ¿qué te iba a decir? Ah, es que yo ya jugué una carrera de él Un level asian Y me lo pasé en 12 minutos Pero este parece que es la excepción No, no, este parece que es la excepción La excepción a la regla O sea, pero está bien hecho O sea, está guapo ¿Quién yo? No, es la carrera La carrera Bueno, pero si tienes que terminar Y hacerme NF, hazlo Ah, sí, sin duda No te preocupes por eso Porque los level asian No son muy fuertes Ni el mío No entendí lo que hay que hacer acá No entendí, manito No entendí, manito ¿Cuántos puntos de control son, Chris? 15 puntos de control Y voy en el 3 Hace un calor Hoy Normalmente Timbre Te está quejando por el frío Sí, pero es que ahora Está haciendo un calor Monstruoso ¡Monstruo! Ah, y tu papá Parece que ya jugué Una carrera de él yo Pero era un parkour Sí Que había en eso Ese mismo tipo de wallride Que se cruza como una X Como unos espirales Oye, oye Pero aquí también hay una X Con 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 wallride incluido Pero no entiendo Ya, pues yo Eso lo hice en una carrera Creo que la creó él también En un parkour Eh, no entendí Pero a ver No entendí nada Nothing Tenés que hablar en inglés Tenés que hablar en inglés Ah, vale Creo que tengo que sal... Vale, está complicado Bro, está complicado En ese wallride Que es como una X Tú tienes que bajar Después subir No, no sé No, pues la X que jugamos Fue la del Fórmula 1 Que estaba mal hecha ¿Te acuerdas? No Si fue una carrera Que de hecho Que de primero Pero parece que tú No estabas Sí, porque no Yo no recuerdo Amigo Entiendo Lo que hay que hacer La madre Que te parió Bro What the fuck No Me volví a caer Al final No te pasa Todavía no te pasa Esa zona Es que me caigo En el wallride Pero esa es La más difícil Porque acá El otro No es difícil Es fácil Cuando me lo pase Voy a estar En la meta No sé Ahí te vi Oye, has visto Que hay Algunos Levelacien Donde se hace Como una inversión De giro En el espiral Que es como imposible Inversión de giro En esta espiral Que estoy yo Ahí está el blanco Sí ¿Yo he visto Cargara? Sí lo he hecho Yo Yo no sé Con el andrione Con el andrione Y Ah Tú Ya sé Cual me dices Tú No, yo pensaba Que me decías El cambio De un espiral A otro Limi se fue Y María Se fue María Se fue María ¿Sí conocen Esa canción Allá o no? No No la he escuchado Nunca Pero quizás Existe Pero yo no la he escuchado No, la existir existe Por eso te estoy contando O sea Me refiero Quizás Es popular Acá Y yo nunca La he escuchado A ver No entiendo Una vez Que esté ahí No entiendo Manito No entiendo Sinceramente No sé Si lo estoy haciendo Bien Si lo estoy haciendo Mal ¿Quién? ¿Lo estoy haciendo Bien mal? Oye Pero no entiendo Aquí hice todo El wallride O sea Ya me pasé El primer punto Después hice esos Wallride circulares Y me choqué de frente No entiendo Hay que hacer Wallride circulares Ah Tienes que Salta por en medio Del amarillo Donde está el turbo Salta por todo en medio Por en medio Del amarillo Donde está el turbo Donde salta Donde vas a saltar Antes de chocarte Con el Es que me drogo Con el amarillo ¿De qué colores Donde está Donde está El ¿Cómo se llama? Mira Ahora estoy pasando Por uno blanco Luego Paso por uno negro Y después Hay uno amarillo Ya pues el amarillo Ya pues el amarillo Es el último Que salta ¿Verdad? No Ya entendí Era una inversión No No me di cuenta Tenía que cambiar De wallride Pero ya lo capté Lo capté Mi manito Mi pana Mi bro Mi pana Allá no dice Mi pana La verdad No No Acá uno dice Perro Bro Compi Mi compi María Se fue María Se fue Y María Se fue Creo que no es tan difícil A mí me está costando Un huevo Hermano Pero ahí te voy a hacerlo Sí Pero más acá 10 Faltan 5 Punta Uy María María Te quiero Cada día Esa sí Conozco Ay mi María Ay María Besa la boca mía Esa no la conozco Yo No No dice Si la volvemos A jugar Yo creo que Nos la pasamos Más rápido De verdad Hay que meterse A un tubo amarillo Que hay Sí Sí De ahí Salir por el negro Y tal Por el negro Sales por el negro Y ahí te encuentras Y ahí te encuentras Con un Te lo vas a Sí Ay no me jodas Que hay Hay que invertirse Con el tubo finito No No me jodas No me estoy asustando Ya ¿Has visto Esos que son saltos Pero finitos Saltos pero finitos Sí Por eso es que Chris No quiere hablar conmigo Por llamadas Oye pero yo no sé A ti que me salió Un gallito No me di ni cuenta Es que como estudias Y ya hablas así Pues entonces Ya no te das cuenta Me está costando Esta zona está complicada 14 puntos de 15 Ah ya tengo El punto de control Y la meta bro El punto de control Y la meta El punto de control Y la meta Y a ver Espérame Si es que no puedo pasar Si no me puedo pasar Lo de acá No te digo Me falta un punto de control Y ahí tengo la meta Pero yo creo que si la volvemos La pasamos más rápido Mucho más rápido A ver El tubo Amarillo Tengo que bajar Y como me meto Al tubo negro Pero se gira El coche aquí Si a mi Por eso digo Que a mi me costó Y después No veo mucha tele ¿Qué mirabas entonces? La rosa de Guadalupe No No Ni siquiera sé Si la dan No veo mucha tele Lo que más veo Son los Simpsons Ah si Tu programa favorito Si O también veía reality A veces Pero Ya no Ya maduré Compañero Me lo acabo de pasar Chris Me lo acabo de pasar Me lo acabo de pasar Esto me va Si 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 No Me lo pasé Chris me lo pasé 22 minutos De carrera La madre Que lo parió A ver Yo todavía Creo que ya sé Donde es la inversión Que dices Espérate Que la meta Está Ayasísimo Espera Déjame ver Que hay que hacer Ayasísimo 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 Ya vi La inversión Ya lo encontré María María Te quiero cada día Ay María Ay María María Te follaría Todo el día Ya empezamos Ya Family Friendly Ah perdón Si Ay no llegué Vale Pero está fácil La meta Está fácil Y si Ya pero dame A ver Dos minutos Al menos Si si Tu dale Por último Haces un corte Mágico Y te despides De la gente Se llega Se llega Se llega Se llega Herman Manito Pues nada Chicos Tenemos No Termina Termina Para que Se vea Como eres Wow Un asqueroso Yo creo Que si no Lo pasamos Pero en unos 15 minutos Bien No Si 15 minutos Bien pegados Si no Lo pasamos A ver Si lo repetimos No No Para que Volver A sufrir Innecesariamente No 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 te estoy Diciendo Que la vamos A repetir Digo Si es que Nos volvemos Si es que La volviésemos A repetir Nos la pasarían En unos 15 minutos Igual Sorbetero Debe tener Otras carreras Buenas Como estas A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ya termina Esta Inversión Esta complicada Ya me voy Pues nada Chicos Tenemos La meta Por aquí El señor Chris Parece ser Que es No se la puedo Pasar No me la pude Y nos vemos Chicos En un próximo Video No olvides Suscribirte Yo no lo voy A terminar Voy a esperarlo Pero ya con ustedes Si me despido Obviamente Y nos vemos Chicos En un próximo Video Señor Sorbetero Muy buena Carrera Complicada Pero esta Muy buena No esta Tanto Como las otras Que las hacen Imposibles Eso Eso le da Un punto A favor Adios Chris Adios Bye Bye Hasta luego Gente Que estén Denle like